En la presentación de hoy, Jubilación Parte 1, ¿Por qué tener un plan de jubilación? Discutiremos los beneficios de ofrecer un plan de jubilación para su negocio de cuidado infantil. La información contenida aquí ha sido preparada por Civita Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civita Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Ya sea solo para usted como propietario único o para un gran centro con muchos empleados, la jubilación es un beneficio cada vez más crítico para las empresas de cuidado infantil. Hay tres razones clave para comenzar su plan de jubilación. Tener suficiente dinero para jubilarse, retener a sus empleados, incluido usted mismo, y mantener su dinero que con tanto esfuerzo ha ganado. ¿Cómo ayudará un plan de jubilación a tener suficiente dinero para jubilarse? Tener suficiente dinero para jubilarse requiere una gran cantidad de ahorro. Los expertos financieros estiman que la mayoría de las personas necesitarán hasta el 80% de sus ingresos previos a la jubilación para mantener su nivel de vida una vez que dejen de trabajar. Esto significa que si está ganando $35,000 hoy, necesitará tener $28,000 al año cada año desde que se jubila en adelante. Sin embargo, el beneficio promedio pagado por la Administración del Seguro Social es de solo $14,400 al año, dejando una gran brecha para que muchas personas se jubilen cómodamente. La forma más rápida de conseguir los ahorros que necesitará se basa en el interés compuesto, en el que el dinero que gana con sus ahorros se reinvierte. ¿Qué es el interés compuesto? Supongamos que ha decidido salir a comer una vez menos al mes y en su lugar invierte $50 en sus ahorros para la jubilación. Supongamos también que tiene una tasa de interés del 6.5%. Este es el promedio en el 2022 para las cuentas de jubilación. En el primer año, habrá ahorrado $600 y ganado $18.20 en intereses. Ahora, en el próximo año, tiene $618.20 en ahorros, sus $600 originales más el interés de $18.20. Y con intereses y las contribuciones mensuales, terminará el año con $1,277.81. A medida que esto continúe durante 30 años, habrá ahorrado $18,000 dólares y acumulado $37,308.90 en intereses para un total de $55,308.90 dólares. Debido a que los ahorros para la jubilación son críticos y pueden acumularse con el tiempo, puede ser una gran herramienta para retener a su personal. En una encuesta de Morgan Stanley 2022, el 93% de los empleados consideran que los programas de jubilación son un atractivo cuando deciden dónde trabajar. Tener un programa de ahorro para la jubilación puede ayudarlo a mantener a los empleados que tiene y atraer nuevos en este mercado laboral competitivo. Recuerde, esto también lo incluye a usted mismo si usted es el único propietario y empleado. También necesita un plan de jubilación y muchos proveedores de cuidado infantil se han visto tentados a dejar la profesión por otros trabajos con beneficios de jubilación. Al proporcionarse los beneficios que necesita, puede permanecer en su negocio de cuidado infantil y prepararse para su futuro. Un beneficio clave de las cuentas de jubilación comerciales es la oportunidad de contribuciones empresariales o aportaciones donde el negocio de cuidado infantil hace contribuciones adicionales de jubilación o igual a las contribuciones de los empleados a la jubilación del empleado. Como discutiremos más adelante en la sección, la mayoría de los planes permiten o incluso requieren que las empresas proporcionen alguna contribución a la rejubilación del empleado. Estas contribuciones pueden ser una cantidad fija, un porcentaje de la compensación del empleado o una igualación, lo que significa que el empleador contribuirá con la misma cantidad que el empleado contribuye, a menudo hasta un cierto porcentaje. Por ejemplo, un empleador puede ofrecer igualar el dinero aportado a una cuenta de jubilación hasta el 3% del salario del empleado. Esto podría significar que para una persona que gana $30,000 dólares al año y contribuye $900 dólares anualmente, el 3%, su empleador también contribuiría o igualaría los $900 dólares, aumentando la contribución total a $1,800 dólares. Esta igualación es esencialmente dinero gratis para el empleado y es un incentivo para la retención de empleados, ya que están recibiendo fondos adicionales más allá de su compensación regular. Sin embargo, a menudo el dinero no está disponible hasta que el empleado adquiere los derechos. La adquisición de derechos es el tiempo que tarda la parte empresarial de la cuenta de jubilación en ser totalmente propiedad del empleado y puede variar de una empresa a otra. Las empresas pueden optar por que los empleados adquieren los derechos en el momento de la contratación o exigir que están empleados durante un determinado periodo de tiempo, de hasta 6 años, para adquirir los derechos. Por ejemplo, supongamos que realiza una aportación de $600 dólares en el 2022 y tiene un plan de adquisición de derechos de 3 años. Normalmente, eso significaría que si el empleado dejara su empresa a finales del 2023, solo tendría un tercio o $200 dólares. El resto volvería a la empresa, porque en este caso se consideraría parcialmente adquirido. Si se fuera a finales del 2024, aún parcialmente adquiridos le corresponderían dos tercios o $400 dólares. No sería hasta finales del 2025 cuando dispondrían de la totalidad de los $600 dólares si cambiaran de trabajo, ya que en ese momento estarían plenamente consolidados. Implantar un período de adquisición de derechos también puede animar a los empleados a seguir trabajando en su empresa de cuidado de niños para que puedan acceder al 100% de las aportaciones de la empresa a su jubilación. La mayoría de las contribuciones comerciales son en promedio el 4.3% del salario anual del empleado. Sin embargo, hay algunas consideraciones adicionales. Primero, debe verificar lo que otros proveedores de cuidado infantil están ofreciendo en el área. Una contribución de jubilación es como cualquier otra forma de compensación de los empleados. Desea mantenerse al día o incluso superar a las otras empresas en el área para que los empleados no se vayan. La rotación puede ser costosa. Un estimado de 1.5 a 2 veces el salario de un empleado según LinkedIn. Cuando se tiene en cuenta el tiempo necesario para reclutar y contratar para el puesto vacante. Las horas extras necesarias de otros empleados para llenar el puesto perdido y el tiempo y el costo de la incorporación. Revisar regularmente los planes de jubilación ofrecidos por otros proveedores del área puede ayudar a mantener a su personal y reducir el costo de la rotación. En segundo lugar, la mayoría de los empleadores de los Estados Unidos, si su plan de jubilación lo permite, optan por exigir la igualdad y la adquisición de derechos. Una contribución equivalente significa que la empresa contribuirá solo si el empleado hace una. Por lo general, las contribuciones equivalentes son el 50% de la contribución del empleado a un cierto nivel. Por ejemplo, supongamos que un empleador tiene una contribución equivalente del 50% hasta el 3% del salario total. Si un empleado gana 35,000 dólares y contribuye con el 3% de su salario para la jubilación, es decir, 1,050 dólares, el empleador solo contribuirá con 525 dólares. Además, las contribuciones del empleador a menudo se otorgan cuando es posible. La adquisición de derechos es la cantidad de tiempo que le toma a un empleado poseer completamente una igualación o contribución del empleador a su jubilación. Por lo general, esto se basa en cuánto tiempo continúan trabajando para el negocio como un incentivo para quedarse. En nuestro ejemplo anterior, si el empleado tuvo que esperar 3 años para ser adquirido y se fue después de 2 años, es posible que solo reciba una parte de la contribución del empleador, por lo que tal vez el 75% de los 525 dólares. A través de contribuciones regulares e interés compuesto, esto se convierte en un gran incentivo para que los empleados permanezcan en su negocio. Finalmente, puede mantener más de sus ganancias a través de ahorros para la jubilación. Entre los beneficios fiscales y los posibles créditos del gobierno federal, hay ahorros para empleadores y empleados. Existe la oportunidad de ahorrar de tres maneras. Las contribuciones que su empresa hace al plan y los costos de mantenerlo, incluso si es solo para usted, son deducibles. Esto reducirá la cantidad de ingresos grabados por su empresa, que también recaen en la declaración del impuesto sobre la red. Los planes de jubilación son favorecidos por los impuestos. Y las contribuciones de jubilación pueden obtener créditos fiscales. Las contribuciones que su empresa hace al plan y los costos de mantenerlo, incluso si es solo para usted, son deducibles. Esto reducirá la cantidad de ingresos grabados por su empresa, que también recaen en la declaración del impuesto sobre la red. Los planes de jubilación son favorecidos por los impuestos, lo que significa que el gobierno le otorga beneficios fiscales para alentarlo a ahorrar. Algunas jubilaciones utilizan dinero previo a los impuestos. Esto significa que el dinero que pone ahora se saca de sus ingresos, por lo que no se graba ahora. Sin embargo, cualquier dinero que gane en la cuenta sobre el aumento del valor de la inversión será grabado. Por lo tanto, los $5,000 dólares que invierta en un SEP IRA, por ejemplo, hoy no serán grabados. Pero los $14,350 dólares adicionales que pueda ganar en los próximos 20 años en inversiones serán cuando se jubile. Las contribuciones de jubilación pueden obtener créditos fiscales, específicamente el crédito para el ahorro y el crédito fiscal para costos iniciales del plan de jubilación. El crédito del ahorro es un crédito no reembolsable al que pueden acogerse los adultos mayores de 18 años que no estén a cargo de otra persona ni sean estudiantes. El programa le concederá un crédito por valor de hasta 50% de sus aportaciones a su jubilación, hasta un máximo de $1,000 dólares en créditos, si está casado y tiene unos ingresos brutos ajustados inferiores a $73,000 dólares, o es cabeza de familia y gana menos de $54,750 dólares, o soltero y gana menos de $36,500 dólares. Recuerde que sus ingresos brutos ajustados suelen ser inferiores a sus ingresos totales, por lo que, aunque su salario sea superior al máximo, puede optar a la ayuda. El crédito fiscal por gastos de iniciación de planes de jubilación está abierto a los empleados que tienen planes de jubilación que incluyen empleados W-2 que no son propietarios. El crédito acaba de actualizarse en diciembre de 2022. Si una empresa tiene 100 empleados o menos, este crédito cubre hasta $5,000 dólares en costos administrativos durante los tres primeros años de un nuevo plan 401 , 403b, participación en los beneficios, SEP IRA o SIMPLE IRA. Además, las empresas con menos de 50 empleados pueden obtener un crédito de hasta $1,000 dólares por empleado en el primer año del plan para las contribuciones que realizan para los empleados que ganan menos de $100,000 dólares. Este crédito continuó durante tres años o más, con una reducción del 25% en cada año posterior. Por lo tanto, si usted tiene un empleado que gana $32,000 dólares al año y contribuye $1,000 dólares al año a su jubilación durante cinco años, obtendría un crédito total de $2,500 dólares. Veamos dos ejemplos de cómo estos ahorros pueden beneficiarlo. Cashwanna es dueña de un negocio de cuidado familiar y propietaria única que ganó $38,000 dólares en el transcurso del año. Depositó $2,000 dólares en una cuenta de jubilación simple. Trataremos los tipos de planes más adelante, en la parte 2 de esta guía. Los $2,000 dólares le supondrán un triple ahorro. En primer lugar, se ahorrará el 15.3% del impuesto de autoempleo y el 12% del impuesto sobre la renta, un total de $546 dólares. En segundo lugar, tiene derecho al crédito al ahorro, por lo que obtiene un crédito fiscal del 50% de la aportación, $1,000 dólares. En este caso, Cashwanna dispone de $2,000 dólares para su jubilación y tras el dinero ahorrado y los créditos, el costo para ella fue de solo $454 dólares. Estelle tiene un centro con 15 empleados y decidió usar parte de su dinero de estímulo para comenzar un 401 . Su negocio es una LLC que declaró ser tratada como una Corporación S, por lo que la ganancia continúa con su declaración de impuestos personal que se graba en el tramo del 22%. Estelle contribuyó con el 5% del salario de cada empleado, $1,560 dólares por empleado para un total de $23,400 dólares. Entre las tarifas y los costos de su tiempo para establecer y hacer que su contador lo ayudara con el 401 , pagó $2,550 dólares. Entre su aportación a la jubilación y los gastos administrativos, Estelle pagó un total de $25,950 dólares. Sin embargo, Estelle consiguió ahorrar dinero de tres formas. En primer lugar, como el plan 401 es reciente, le devolvieron el 100% de los gastos administrativos, es decir, $2,550 dólares. En segundo lugar, como sus empleados ganan menos de $100,000 dólares, puede obtener hasta $1,000 dólares por sus contribuciones y los costos administrativos, lo que le ahorra otros $5,709 dólares. Con todo, el nuevo beneficio de Estelle le costó $25,950 dólares, pero ahorró o recibió créditos por un total de $23,259 dólares. Así que realmente, solo gastó $2,691 dólares. Además, Estelle puede compartir información sobre el crédito de ahorro para sus empleados para que reciban su crédito fiscal y un mayor beneficio. Establecer un plan de jubilación a través de su negocio lo ayudará a usted y a sus empleados a prepararse para una jubilación exitosa, proporcionará incentivos de retención adicionales y lo ayudará a ahorrar dinero a largo plazo. Para obtener más información sobre cómo seleccionar un plan de jubilación, consulte jubilación parte 2, cómo elegir el plan de jubilación adecuado. Estas circunstancias especiales implicarán apoyo adicional de su preparador de impuestos, por lo que es bueno estar al tanto de ellas y comprender cómo funcionan. Para obtener más información sobre el impacto de los impuestos en su negocio, consulte nuestros recursos fiscales adicionales en childcare.texas.gov. Ahí también puede inscribirse para recibir asistencia personalizada con un entrenador de negocios. Gracias. 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 Gracias.